Mi nombre es licenciado Juan Martín Espinosa Hidalgo, soy representante legal de todas estas personas que están aquí conmigo, que son propietarios y titulares de una autorización de un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, debidamente legalizados y autorizados por parte de la CEMARNAR. ¿Cuál es el motivo de la manifestación de esta mañana? El motivo de la manifestación es, tomando en cuenta el derecho que tenemos de la libertad de expresión, es manifestarnos en contra de la C. Guadalupe de la Cruz Guillén, la bióloga, que es la encargada federal de la CEMARNAR aquí en Chiapas, junto con sus subordinados, el licenciado Ulises Gutiérrez Suriano, que es el jefe del área jurídica, y también en contra del ingeniero Carlos Amado Santiago León, es el jefe del área técnica de aquí de la CEMARNAR. Todos los que están aquí conmigo entonces, ellos a partir del mes de junio del año 2023, iniciaron el trámite de la solicitud de sus reembarques forestales, que es el documento idóneo, el documento que deben de utilizar ellos para poder mover sus productos forestales del lugar de su centro a un destino donde se hace la venta. Entonces, ¿la problemática sería que no les están dando estos permisos para trasladarlos a su interés? Ok, la problemática radica en que al no tener los reembarques forestales, la delegada, la encargada de la CEMARNAR, entregó a ellos un resolutivo en el que les condiciona el trámite de los reembarques forestales, pidiéndoles que hagan el aumento de la capacidad instalada de sus centros, cuando quiero dejar bien claro acá que este tipo de trámites son muy independientes del uno con el otro, es decir, no debió de haber trabado la entrega de los reembarques forestales, condicionando la entrega con este tipo de trámite del aumento de capacidad instalada, ya que el saldo acumulado que tienen en patio al reportar el registro de existencias es el saldo acumulado de varias validaciones anteriores que la misma CEMARNAR había validado en validaciones anteriores. Es decir, que son entradas de madera que le ha venido quedando de varias validaciones anteriores. Más sin embargo, entrega el resolutivo donde pide que cada persona, cada titular haga el aumento de la capacidad instalada. Más sin embargo, ellos con el fin de cumplir con lo requerido, dieron cumplimiento con el trámite del aviso de la modificación. Más sin embargo, en la mayoría de ellos todavía la CEMARNAR les entregó un documento de prevención dándole 10 días hábiles a cada uno de ellos, donde les están pidiendo información adicional de ese trámite del aumento de capacidad. Y nos hemos percatado que son documentos adicionales que están pidiendo, que ya no lo contemplan como requisitos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el propio reglamento. Nosotros nos hemos apegado al artículo que señala en el reglamento para cumplir con el trámite de la modificación. Más sin embargo, le piden más documentos a los titulares por el fin de tenerlos más en un estado de indefensión, ya que se les está afectando su madera, se les está echando a perder su producto por estar. ¿Cuál sería la causa que dicen ustedes que esta persona tiene para negarles estas cuestiones? ¿Habría ahí una petición de... ¿Algún motivo? La causa principal consideramos que por falta de desconocimiento de la propia ley, del propio reglamento, por la falta de conocimiento y porque según ella no puede ser removida aquí en la semana en Chiapas y viendo que no está cumpliendo con el tiempo suficiente, el tiempo justo para la entrega de estos documentos, de estos trámites, ella se considera que no podemos decir nada para poderle exigir este tipo de trámites que estamos haciendo. ¿No ha pedido ella algún recurso, dinero o algo? Al contrario, no ha pedido ningún recurso hasta el momento, pero más sin embargo, con el tipo de demora que tienen ellos, los titulares de los centros de almacenamiento, pues les está afectando a ellos en su patrimonio, en su economía, ya que también son padres de familia que tienen que sostener a su familia y que esta actividad que ellos realizan está llevada a cabo dentro del marco de la legalidad. Es decir, no están vendiendo productos forestales sin una debida autorización. ¿Cuántos son el total de los afectados? Aquí tengo la lista que voy a entregarles a ustedes de toda la relación de los centros de almacenamiento, todos los titulares, todas estas personas que aparecen aquí en esta hoja y en la parte de aquí atrás. Ahí se puede apreciar el nombre, la bitácora y la fecha en que presentaron sus trámites, más sin embargo, si la ley señala 15 días hábiles, ya pasaron más de seis meses y no se tiene respuesta por parte de la semana. Tenemos unas fechas desde el año pasado, desde el 2023, ¿es correcto? Sí, tenemos trámites desde junio del 2023, desde julio del 2023, como podemos apreciar el de Gabriel Espinosa Samayoa, que es del 22 de junio del 2023, donde él pidió el aumento de su capacidad instalada, más sin embargo, el licenciado Ulises Gutiérrez Suriano, el jefe del área jurídica, pidió una opinión técnica a México para que le dieran una opinión técnica respecto a un procedimiento administrativo que él lleva con Profepa, más sin embargo, Profepa ya resolvió todo a su favor de Gabriel y todavía la Semarnat no emite nada de su respuesta de su trámite. Es decir, condicionaron este trámite que nada tiene que ver con un procedimiento administrativo, con un trámite de aviso de modificación de la capacidad y que este Gabriel lo hizo para solventar esa omisión, ese error de que no lo tenías un trámite. Más sin embargo, él ya cumplió conforme a derecho. Ok. ¿Un dado caso de que no haya avance a esto, podría ir a otras instancias? ¿Qué podría? Ok. Al no tener respuesta, hemos acudido ya a la Ciudad de México para presentar la formal denuncia de cada uno de ellos al órgano interno de control en la Ciudad de México, con el licenciado Cristóbal Gilberto Lara Campos, que es el titular del área de especialidad en quejas, denuncias e investigaciones en el ramo medio ambiente y recursos naturales de la Ciudad de México, en el cual dimos a conocer todas las necesidades que están ellos pasando para poder vender su madera, pero no lo pueden hacer por no tener el reembarque forestal que la Semarnat entrega. ¿Y algo más que será para finalizar? Pues únicamente quiero pedirle a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador que por favor voltee para acá al estado de Chiapas y mire pues la necesidad que están pasando, esta incertidumbre que se tiene aquí en la Semarnat en cuanto a los trámites que ellos realizan, ya que pues son documentos que se piden a la Semarnat en cuanto a los remarques forestales para que ellos puedan vender sus productos. Sin embargo, hasta el día de hoy pues no cuentan con dicho documento y la Semarnat los tiene en un estado de indefensión. Es más, antes de llegar aquí a la entrevista me decían ellos que tienen temor, tienen miedo a acercarse a estos medios porque es más seguro que van a tener represalias o venganza por parte de estos personales que ya mencionamos de la Semarnat en afectarles sus trámites que tienen. Que quede de una vez hecho el aviso de que también están aquí presentes ellos, más sin embargo por el derecho de la libertad de expresión y para que se dé a conocer este problema estamos aquí frente al Congreso en el estado de Chiapas manifestando esta inconformidad. Gracias.